¿Qué tal? Conejitas y el kiwi es mi medio metro Si, la verdad si es muy simpático el kiwi medio metro Pues que hay aquí, digo que estamos enamorados No, 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 no Ni modo ya que eres mi novia tiktokera Conejitas si no, ay que fallo La verdad no se con si no tenga el kiwi No se de que me estás hablando ya que Desconozco esa información Venga, venga Dime que si ¿En qué está? 24 Coloro del viejo